A unos días de que se realice la consulta ciudadana en torno al nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, el futuro Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio detalles acerca del avance de este ejercicio y presentó la pregunta que responderán los mexicanos. En conferencia, el próximo funcionario destacó que por los distintos impactos que tiene la obra es necesario realizar esta consulta, la cual ya empieza a organizarse. Detalló que serán instaladas las mesas de consulta en 538 municipios del país, lo que significa un universo de 82% de los electores. Esto es parte del proceso de democracia participativa, del cambio democrático al que convoca AMLO y de la respuesta del mandato que el 1 de julio dieron los mexicanos para creer en la democracia, en el poder de definir desde la participación los procesos políticos y sociales del país, aseveró Ramírez Cuevas. Presentó, además, la pregunta que responderán los ciudadanos que participen, dada la saturación del AIM. ¿Cuál opción plantea usted que se mejor para el país? 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la CDMX y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar el actual aeropuerto de la CDMX. En la parte trasera de la boleta se resumirán los pros y los contras de las dos propuestas que se plantean. En torno al costo de la consulta, Ramírez Cuevas detalló que oscilará entre 1.500.000 pesos, aunque aún no se tiene una cifra en concreto, sin embargo, aclaró que el financiamiento de este proceso será por aportaciones voluntarias de los legisladores federales hasta el momento solo de Morena. El AIM va más allá de la CDMX, de la zona metropolitana del Valle de México, implica a todos los mexicanos porque lo que está en juego porque tienen un impacto social, económico, ambiental y en las finanzas públicas, indicó. El presidente de la Fundación Arturo Rosenbluet, Enrique Calderón Alzati, explicó que aceptó participar en la encuesta ciudadana para que el pueblo de México exprese su opinión en torno a un tema relevante como el AIM. Este es un ejercicio fundamental en el cambio que está sucediendo en el país, uno en la forma de gobernar que en el pasado ha sido una dictadura en la que se ha impuesto la voluntad que ha pagado México, dijo. Aseguró que las críticas que se presenten serán porque hay intereses en contra. No obstante, aclaró que este tipo de ejercicios ayudan a que haya una cultura democrática.